Para el jugador Jocan Mojita, tocando a Cristóbal Arcanza, se equivocó, Sun, mete pierna, Sun, gol gol de Corea, gol de Corea del Sur, Sun. Equivocación defensiva y sobre todo de Camilo Vargas, que no regresó con rapidez y se la pusieron fácil al equipo de Corea, doctor Carrasentón Adales y profesor Juan José Peláez. En el comentario anterior dije que eran muy agresivos en la presión y es un error inducido, es un error provocado por... Jugar, avistado a la cancha, Alejandro Vargas, Sun, sobre el cho con la verdad de pega, detrás, primero bateo, Zulíbe Pita, la falta del juez del compromiso, se cobra, tiro libre a favor del conjunto de Corea, sobre el cho, el número 9-10. Barón, se toca atrás para Carrascares, estás en el área, barón al centro, segundo palo, viene el cabezazo, en tiro de esquina. El árbitro dice que había falta, ¿qué dice el juez del compromiso? Ahí estaba Santos Borré, pero creo que después de este centro, mire, Carrascares, pierna zurda. Sí, es de Borré, es de Borré, pero estaban reclamando una falta además. Sí, es una falta de Valoyes, y Valoyes empuja por detrás. Pero aparece más Carrascares. Intenta levantar el barón, queda en el área, sale, primero para Valorca, atrás cuesta, recupera, otra vez el concurso, había falta de tiro libre. Fuerte, vino Valoyes, infracción sobre Wojong, el número 25, ahí está Valoyes, el hombre de la falta, y se va Song para pegarle. Le pega Song, por arriba, por arriba apenas, tú tranquilo, no pasó nada. Señoras y señores, 26 minutos tenemos de este primer tiempo. Vamos muchachos, en esta primera parte, abre por sexta a derecho, estaba esperando la banda por sexta a derecho. El jugador Quille intenta levantar el barón, la pelota va por fuera, y el barón se va, señoras y señores, el tiro de esquina a favor del conjunto de Corea del Sur. Va por encima, es un tiro de esquina, tiro de esquina colombiana en la nuestra, disfruta colombiana en cada esquina, y celebra lo nuestro, con orgullo de la nota para Valorca, Valorca, levanta a la pierna derecha, intenta Mateo Zulíbe, segundo palo, sale por la pelota de atrás otra vez, Seun Yu, el arquero de Corea del Sur, ya comenzamos a llegar, profesor. Gancha a la pierna derecha, intenta enganchar para meter un centro, le marcan tres hombres, tumbaron detrás a Song, hay falta de Mateo Zulíbe, y va a haber otra tarjeta amarilla, porque lo veo al árbitro, Ida Junpei, con una tarjeta amarilla en la mano, para Carrascal. Le ha hecho mucho daño a Colombia, la agresividad del rival, es muy agresivo sin la pelota. Tromba al conjunto de Corea, levantadita, levanta por el sexto derecho, pasa Belargo, no alcanzaba a llegar por ese balón de atrás, Yaesun, y el balón se va tranquilamente, el número 10, Yaesun, 37 minutos, se va a la pelota lateral, reposición que favorece al equipo de Colombia. Shok con el balón, alcanza a tocar, pero hay un receptor, le queda el balón otra vez, cae el hombre lateral. Penal a favor de Corea del Sur, señoras y señores, pero no olviden que tenemos bar... Tenemos bar para revisar, y el árbitro Ida, Junpei, no tiene problema, Profesor Juan José Peláez, el pita. No, así es, este equipo coreano es incansable, gana rebotes, va... A ver, Kille, 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 bien detrás, Camilo, lo esperaba sobre este costado, Camilo Vargas. Tú tranquilo, papá, tú tranquilo, colombiano, Camilo está salvando a la selección colombiana. Se prepara el número 7, le pega, Shok, y golazo, ¿verdad? ¡Gol! ¡De Corea del Sur! Shok de tiro libre, finalizado el compromiso además, porque dieron 45 más uno, de tiro libre Shok. El segundo para el equipo de Corea, avisado. Desde, claro, desde el primer cuadro dijimos, es un especialista, es un especialista. El fútbol para la segunda parte, aquí en un Sancho Rincón. Y este acá en el área, está sobre la última raya, toca la balota al centro, viene, ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! Están esperando los hombres, espera a Santo Borré, la balota al centro, le pega a Corazón, ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! Ojo a Basón con la barata de Veresón, te hará pegar de pierna azuta, por encima de la barata de Cícal, pegando así, mi querido Son. Señoras y señores, siete minutos termine, José. Decía que llega a 26 goles, Jaime Rodríguez con la camiseta de la Selección Colombia, supera a Arnoldo Iguaran, que llegó a 25 en su historia con la camiseta. Recupera la barata de Carrascal, va a recuperar la barata de Carrascal, se le pasa a Verargo, pierna azuta, mete un remate tranquilo sobre la última raya. ¡Tú, tranquilo, colombiano! ¡Eso está! Dos para el equipo de Corea, dos para el equipo de Colombia. Le volteando para la puerta, para Quillé, Quillé mete la barata al centro, sale detrás, viene Camilo. Se va quedando un poquito Camilo cuando llegaba, perfecto, habrá hecho ya, es uno, el número 10 no alcanza. Se va por la barata al centro de ese hombre, Quillé, y se repone a favor del equipo de Colombia. Dos para Corea del Sur, dos para Colombia, Carlos Antonio. Sí, parece acomodarse ya mejor el equipo Corea. Para Daniel, le deja la barata de nuevo a Jaime Rodríguez de Pierra Azuta, pega un hombre, se va el tiro de esquina. Le pega esa barata a Woojung, el tiro de esquina colombiana, la nuestra disfruta colombiana en cada esquina y celebra. Uno, cuatro, mil. En pase para Daniel, venía cerrando, desde atrás pudo estar el tercero. Yo que les digo, cerrando, Inveón, hay tiro de esquina colombiana. Es que todas las acciones que ha tenido Colombia, peligro. ¡Ojo, peligro! Por encima la pelota de Santos Borré. Al primer palo, ese balón, que bien corriste, Santos Borré. La tuvimos para el tercero de Colombia, señores. Al palo y afuera. Recordemos que empezamos con 27 años y dos meses. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buen balón de atrás del cuadro! Otra vez con Pierra Azuta en la salida del conjunto de Corea. Lo toca Barazón. Abre por el sexto derecho una pared. Pierra derecha, sale atrás primero. Cuesta, rechaza la cabecita. Le queda al barra atrás. Tocando para Durán. Abriendo para el sexto izquierdo. La pelota se va sobre la última raya. Se reporre 5 con 50. ¡Lo tiene el equipo de Colombia, señoras y señores! ¡La tiene mi país! Sale mi equipo colombiano. Soliendo. ¡Durán, Duran, Duran! ¡Avelantadito estaba Durán! Sí, señor. Irregular ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya llega Durán. Pero esto es un aviso de saber que este chico tiene potesos. Saliendo otra vez. ¡Uy, falta! Falta sobre Daniel. El árbitro dice que no. Cerrando estaba primero salvando a todos los pueblos. Daniel, reclaman una falta. Y su caída por el sexto derecho otra vez para el equipo de Corea. Recuperación de Barón de nuevo. Otra para el jugador Borre.